Con la intención de promover la creación de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina participaron el día de ayer en la grabación de un video en el que vestían uniforme de camuflaje y chalecos antibalas con la sigla GN. De acuerdo con Político, la filmación del material audiovisual se realizó en las instalaciones de la Policía Federal ubicada en Avenida Constituyentes, Ciudad de México. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador propuso el Plan Nacional de Paz y Seguridad que tiene como eje la Guardia Nacional, misma que estaría conformada por 50.000 elementos de la Policía Militar, Naval y Federal, adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. La Policía de la Seguridad y la Coordinación de la República Mexicana Integrante del Área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó a Milenio que en caso de que el Congreso apruebe la creación de la GN, así se verían los elementos. En efecto, se realizaron unas tomas sobre lo que sería, de aprobarse, la Guardia Nacional. El proyecto está en construcción. Debido a las críticas que generó la creación de la Guardia Nacional, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, anunció en la Cámara Baja que realizaría ajustes a la propuesta del mandatario. Este será el uniforme de los elementos de la Guardia Nacional. PIC.twitter.com.jrp7valut5 Ciro Gómez Leiva, arroba Ciro Gómez El, november 23, 2018 Mario Delgado, diputado de Morena, explicó que la Sedena se hará cargo sólo de cuestiones relacionadas con la disciplina y la organización de la Guardia Nacional, y agregó que los elementos contarán con una capacitación sobre derechos humanos y uso de la fuerza. Se pospone votación sobre Guardia Nacional, gracias a todos los que exigieron, participaron y exigieron algo mejor que la militarización de México. Con información de Milenio, el universal y político foto, tomada de Milenio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments